¡Me está teniendo! ¡Llamo en la ventana! ¡Llamo en la ventana! ¡Hola! Yo soy Sophie Yo soy Valen y hoy tenemos probablemente la reacción más pedida de la historia del canal probablemente va a ser la reacción más fuerte que hayamos hecho jamás porque arrancamos pensando que iba a ser una sola reacción y realmente se fue todo al carajo se fue todo al carajo y acá explotó explotó suscríbete al canal prende la campanita para que te lleguen siempre las notificaciones de nuestros vídeos y se miembro se miembro puedes apoyarnos para poder seguir creciendo y ya somos 100 suscriptores 100 mil suscriptores logramos gracias a ustedes que están de otro lado y que nos acompañan desde hace cuatro años desde hace unos meses desde ayer no importa lo importante que están acá que llegaron acá a nuestro universo a nuestra comunidad nuestra familia así que gracias por eso un welcome comenten el vídeo denle like por favor no se olviden porque ustedes están en el estreno y a veces se olvidan de comentar después y darle like eso ayuda un montón dicho todo eso quiero decir lo siguiente vamos a agradecer al fandom este que es increíble sin superfandom si luimelia es bestial es bestial es bestial hermoso y la verdad para las personas que quizás no sigan ahora del fandom que vamos a dejar acá una tarjetita para que puedan ver a la hermosa de paula usero así que acá les dejamos la entrevista que bueno youtube nos cortó medio de la entrevista y tuvimos que hacer la 1 y la 2 así que acá les dejamos la 2 el doble vídeo de esa única entrevista paulita sí y se está viniendo la semana que viene la entrevista con carol rovira así que no se pueden perder también la tarjetita para que vayas a verlo todo este tandem todo este tandem luimelia así que bueno realmente gracias al fandom que nos mandaron básicamente el orden no hemos visto absolutamente nada yo no vi nada nos cuidamos y gracias a ustedes que nos mandaron exactamente cuáles eran los capítulos a los que teníamos que reaccionar otra cosa muy importante a ver estamos súper en contra de la piratería no 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 nosotras pagamos para poder verlo y de hecho depende de vos que continúe la temporada 3 de luimelia así que vamos a dejar un link acá abajo de a3 player para que puedas suscribirte y apoyar a las chicas para que tengan su tercer temporada de luimelia para que siga eternamente luimelia necesitamos tortas en el internet total en la tele ustedes piensen esto es muy importante y gracias a ustedes ustedes tienen el poder de que esto continúe vos tenés el poder total y que estás del otro lado escuchando esto en este momento acá te mostramos nuestra suscripción para que no queden dudas por las dudas esta es nuestra suscripción a a3 player y desde ahí vamos a sacar todas las escenas comenzamos pini si por favor ay mi amor estoy un poco nerviosa porque me han dicho que son muy fuertes las escenas si a mí también me ha dicho un pajarillo un pajarillo bueno está lista más o menos pero bueno vamos pero entonces qué música te gusta escuchar a ti uy no 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 que te vas a reír bueno a ver probablemente porque soy de risa ay esta cosa moderna están en otra época es raro verlas vestidas diferentes estoy como en shock igual me encanta me encanta paulita como tiene le queda ese gorro divina no a luisita 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 me encanta como le queda el gorro y me gusta que vas a repetir todo lo que yo digo y me encanta pero porque pienso igual mi amor por algo nos casamos por algo nos casamos no tenés rush no porque siempre me deja rush no no mi vida bueno sigamos la copla ya lo sé es muy viejo uno ya lo sé que no te ríes mira como te ríes amo a estas dos para la frente muy ajustada la cadera distinguida y un trasero que canta lo que me gusta es que entiendo que estamos totalmente en otra historia ya no hay nada que ver con la historia anterior no es como que reencarnaron en otra época perdón fue una torre sueña adiós perdón 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 que sexy ay pobrecita perdón mi amor uy a mi me estoy en un día emocional entonces espero no llorar pero porque no entiendo a dónde van no entiendo o sea conectaron están teniendo un momento esto es la temporada cada uno me encanta me encanta me encanta que muestran estas cosas te lo juro como como se va creando la conexión relación yo creo que sí vaya a ver se van a mojar vaya a ver abrázame o nos vamos a una casa nos voy a una casa a prender un fueguito nos vamos a esconder de la de la lluvia de frío a ver te acompaño a casa sí sí claro que sí acompañarla la lluvia es el motivo perfecto para llevarla a casa sí vamos claro vale eso que está pasando que van a ir a follar no mi amor no sabemos si van a ir a follar que van a ir a hacer el cuchicochi no sabemos sí seguramente preparado por qué decís que sí seguro capaz se van a dar mositos vos viste la química que tienen como para que no vayan a follar dejate de joder van a follar a ver ¿tienes frío? un poquito me he mojado un poco ¿tienes frío? en la caminata a casa romántico muy bien escrita está muy bien escrita y como que te va manteniendo en vilo de todo lo que va pasando siento como que la persona que escribe esto sabe sabe por dónde capturarnos a las mujeres totalmente ¿será torta? debe ser bollera no sé si es bollera ella lo vivió sabe lo que se siente o no o es muy buena escritura bueno ahora vamos a ver igual cómo se desarrolla ¿no? bueno no te preocupes quiero estar en mi portal llegaron al portal llegaron al portal llegaron al portal desplacer y el deseo de chancenao para ¿que? ¿sube o no sube? lluvé maja que lluvé yo veo que sube también a ver lo sé he venido varias veces ay es verdad ¿qué es lo que tú llavas que yo no llé? yo tampoco ay ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no sé qué está pasando ¿qué ha pasado? me parece que entonces ya estaban juntos claro a ver para hablar sí 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 bueno pues oye ¿te apetece subir? sí le apetece perdón los gritos pero estoy muy emocionada le apetece le apetece le apetece te apetece que te apetezca le apetecío no lo sé apetebú apetebú mi amor no le contesto va si te siga no sé que yo no suelo hacer esto pero yo tampoco es la primera que yo no suelo hacer esto picarona 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 por ella sí lo hace por Amelia lo hace pero sí 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 una manzanilla estaría bien sí una manzanilla de tu culillo manzanillo mi amor todavía todavía no llegaron a esa parte pero bueno puede ser vos ya estás ahí arriba en la cama haciendo cosas y no sabés si va a pasar porque es física cuántica si yo visiono si yo visiono que va a pasar pasa ponelo a ver me mata me mata me mata me mata me mata esta escena entrando al portal al portal es la puerta del placer para tomarse unos unos mazanillos unos mazanillos sí ahí está me gusta es muy sutil la cámara se está yendo que se retira imaginate lo que está pasando lo que va a pasar no dices que en el pasillo yo creo que en el pasillo o en el... ahí pará viste la sutileza como se prendió están subiendo están yendo por la escalera claro no no tú... amo que bien filmada está muy bien hecho está muy bien hecho está muy bien hecho esto acá que se ve se están denudando hay agua en la ventana hay agua en la ventana yo te dije que no veo espera pero se están... se están matando en la ventana porque cuando se están matando tiene que venir mi capucha creo que llegó el momento está teniendo sexo contra la ventana a ver jolines jolines que da un pedes pechuga jolines que da un pedes pechuga espero que sabían dar lo solo como dos sones la lengua se están dando de la cara te dije eh yo te dije que... yo te dije que... yo te dije que entraban directo a la masadera a la masadera a la masadera que es la masadera? a la... tanto vos decís no creo no veo bien a ver muéstrame tranquila tranquila te puedo decir algo la diferencia entre mujeres y hombres a nosotros nos gusta la sutileza nos gusta cuando la cosa es suave sensual y llena de placer despacito y sugestivo no a ver no? la sugestión a veces está bueno bueno a mi me encanta la sugestión y si no ponenos en los comentarios si estas de acuerdo conmigo o con valen team valen o team sophie team sophie lo que yo digo sugestivo o a veces está bueno un buen revolcón revolcón o sugestivo revolcón se esta atragantando que no que no que no que es el veneno que le dio contredas pero como se va a morir follando la noche de rodas quien mira estan haciendo lo que hacemos nosotras con ellas esta reaccionando a una escena si esta reaccionando a una escena si 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 esto me suena a a reaccion si valen y sophie reaccion tipo tus rulos también todo ves mami quiere que me ponga el pelo como ella no doy una gomita no 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 hay pero pero si pero mi los rulos están si 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 no puede ser eso que es el peor síndrome de la lesbiana muerta que he visto yo en mi vida amo a este personaje el peor síndrome de la lesbiana muerta que he visto hashtag la amo siempre se las arreglan para que entre las mujeres no se vea el sexo en cambio a los heteros que no los cortan nunca tiene razón lo que esta diciendo tenes razón tiene razón Amelia tenes razón diciendo porque siempre cortan a las lesbianas cuando están por tener sexo o las parejas heteros las dejan gracias por decirlo gracias por decirlo igual que a nosotros en youtube youtube gracias por decirlo pero vamos a ver entonces para que hemos llegado hasta el año 2005 es que no se puede morir así Amelia el capítulo 1500 se ha llegado esta monton amo esta discusión aparte el capítulo 1500 re torta llegar a un capítulo 1500 no existe no existe es un capítulo 1500 no 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 es un capítulo 1500 es casi un capítulo 1500 es casi un capítulo 1500 son 15 años de serie me encanta muy de torta esto me encanta igual muy muy lindo esta conexión de charlar de cualquier cosa tener una discusión hermosa de algo a buenísimo mostrar esto capítulo 1500 no sé por qué de torta no pero digo sabes por qué es de bollera se esta diciendo que es de bollera un poco como el world claro me encanta me encanta es muy de torta entonces tortil la felicidad no da trama, cariño además que se han llegado hasta el capítulo 1500 es gracias a ti y a todo el ejército de fans no, 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 no somos nosotras me siento súper identificada con esta escena no sé por qué somos nosotras ay dios hablando de ellas van a follar van a follar gracias a las fans gracias a las fans van a follar amo, amo, amo amo verlos reflejadas me encanta si amo es que es muy fuerte es que es muy fuerte es que es muy fuerte publicidad en serio de verdad que le pusieron publicidad no le cortaron la escena que bien tenía razón lo que dijo viste si fuese una pareja de ti no la cortaron es verdad porque son dos mujeres es que es muy cierto joder macho siempre igual es que esto es censura joder macho siempre igual es que esto es censura y censura de las gordas coña bueno menos mal que a nosotros mi amor me siento a nosotras en todo nosotras con remar cuatro años de canal en youtube para que vengan no realmente para que vengan a censurarte tantas veces me siento cien por cien identificada con esta chica ay si las amo si sigamos ay en una calma ay te lo pausé a i a punto de suce a a a a a a a a a ver porque dale sofia callate quiero ver el beso va vale cortamos cortamos ¿eh? y claro es la metáfora cortan a la lesbiana cuando está empezando ¿entendés? es la metáfora de la metáfora ellas miran es un trailer esto terrible es la lesbiana cuando están empezando le a la historia interesante toma te corta se corta porque somos lesbianas es buena yo yo creo que lo tenemos chicos en serio borja ay bien borja tío en serio vas a cortar ahora borja 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 después de todo lo que llevamos hablando en este capítulo me jodas tío claro no no vamos a cortar ah borja eh ya todo el torterío bolleril del mundo cachaperos iba a ir a tu yugular borja ya estábamos por atacar viste que un hombre decida cuando se corta va es director no me gusta igual esto no es la broma no 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 vamos a cortar seguimos más te vale más te vale dale dale ay no para la felicidad que tuvieron tienes razón para viste la felicidad que tuvieron en ese momento que se miraron hubo un momento de conexión re íntimo y hermoso antes de empezar al beso beso me encantó que buenos colores si hay algo que me gusta es la iluminación es como celestito rosita celestito rosita a mi me encanta todo el celestito rosita celestito rosita me encanta esto me encanta me encanta la conexión me encanta la sutileza me encanta me encanta me encanta que sutil esto viste que tengo razón al final dijiste que es sutil mi amor hermoso esto no hermoso porque no puedo dejar de irritar disculpa 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 si tenias auriculares disculpa bajó, bajó, bajó con la mano al jardín del edén, bajó con la mano me va a dar algo no corten nunca las tortas me va a dar algo toma, toma tranquila, se te seca la boca de los nervios me va a dar algo me necesito encualar si es que en las escenas así hot hay que estar encualada si por favor me caes los mocos de la felicidad me va a dar algo mi amor no grites así PERFECCIÓN pasa que caso me va a dar algo me va a dar algo chau 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 esto es muy fuerte estoy derretida estoy derretida si esta serie no tiene capítulos 550 no 1500 me voy a enojar la espalda siempre hay espaldas siempre hay espaldas siempre hay espaldas yo estoy sin palabras sigamos disfrutando entrepiernadas entrepiernadas escuchame se entrepiernaron vos sabés que cuando te entrepiernas se acabó el mundo ya está te fuiste de este mundo hasta la media hasta la media me calienta me entendes lo bien hecho que está esto hasta una media floja esta floja la media el año del pedo me calienta está muy bien hecha está muy bien hecha bajale todo que lindas estoy recaliente yo también estoy transpirando que sexy la puta madre madre de dios que vamos a hacer con esto no sé, yo tengo que seguir este video sí le encanta, le encanta aparte le encanta lo que le está haciendo sí, sofia sí, sí, sí sí, sí Oscar no, no, no no, Oscar no Oscar no, sí, Oscar estoy tú acá se tienen que sacar un Oscar esto Oscar de la torta para mí acá para mí acá hay química es todo lo que voy a decir no puede ser vos podés ser increíblemente buena actriz pero esto pero lo dijo en la entrevista esto no se actúa claramente esto no se actúa todo completo esto es demasiado hay química esto es demasiado hay fuego el anillo el anillo mientras le sostiene la entrepierna y le da cuchi cuchi oral sex las manos con las uñas con las uñas y el anillo es hot esa pierna es hot todo es hot 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 es muy lleno esto que le agarre la cara y la gire y le doy un beso así eso es de amor después de sexo oral y que 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 es mucho amor con eso sos rarísima no soy rara, estoy dando un punto de vista y le agarro la cara y le di un beso igual obvio, obvio se besa, se hace, se besa por supuesto, por eso te digo está todo pensado eso es amor por supuesto ahí hay amor va soy, soy hermosa un puema esto es un puema dios mío no sé, ni siquiera tengo edad para entrar en Pachá yo creo que lo mejor es que no bueno, sigue ahí hablando está bien, lo veo, lo veo a ver que le lo dejemos a ver, para, para, para a ver Amanda no, Amelia típico, Amanda me explico típico eso es lo que se siente a mí no me gusta jugar con las ilusiones de nadie así que voy a ser muy sincero claro ¿por qué no? yo no te veo para este papel ¿por qué no la ves para ese papel? a ver, cuéntenos ¿qué es lo que nos está más perdiendo? ¿por qué? ¿tú te has visto? ese pelo esa piel esos ojazos está diciendo lo que creo que está diciendo eres demasiado guapa para hacerte lesbiana eres demasiado guapa para hacerte lesbiana le dijo ¡ay, qué pe**tudo! ¡qué pe**tudo! ¡chimilada! ¡chimilada! ¡va! en serio a ver, ahora no ¡ay, no, no! ¡ay, patético! a ella le pasó sí, claro yo no le interprete tengo muchas amigas lesbianas y sé que en este mundito todavía lo sé pero me conozco en los productores ¿qué te van a decir? ¡ay, es demasiado linda para hacer de lesbiana típico típico en España y en el mundo en Argentina y en toda la tienda en todos lados pasa lo mismo si, se lo que me van a decir y que te van a decir? pues esto, que eres una tía muy atractiva y si te cojo me van a pedir que cambie los guiones nah, si, si no vale la pena, son todos así, es muy particular, es muy normal tan bobos, existen todavía tan bobos es muy normal y te lié con un tío, que estos son muy capaces claro o sea que una mujer gracias por decirlo, gracias por hacer esta escena fundamental que hagan esta escena porque siempre pasa o ha pasado muchas veces a Sofía a mi no se ha pasado por ser guapa ya tiene que estar con un hombre, no? pues es una pena, no te voy a mentir pero lo por machismo es una pena que desperdicio que desperdicio, le falta decir tan machirulo que vomito tan machirulo que vomito igual existe, esto existe a nosotras nos ha pasado con productores de Argentina existe es tan real pero por guapa acosador machirulo desagradable hay un montón terrible a ver yo llevo mucho tiempo en esto a media y yo pienso como tú pero es que los productores son unos carcas y yo pienso como tú como que ahora se quiere hacer el que el que piensa como ella, no? ay, lo típico, lo típico, lo típico, lo típico mira como le gusta bajarte pisarte la cabeza mira unos machistas eso es lo que son y tú otro, eh tú otro perdona, perdona yo soy amigo de Leticia Dolera bien dicho y bien defendido gracias al personaje de Amelia por tener estas palabras pero si hasta fui al 8M y de que sirve todo eso si ahora te comportas como un cromañón oye, rebaja un poco, eh aquí hay más para... típico típico de machirulo yo fui al 8M yo tengo una hermana yo tengo una hermana que... o típico de homofóbicos yo tengo una hermana que es lo mismo para los machirulos yo fui al 8M, por favor tocando los cojones ah, tocando los cojones pues mira, ya que te los toco te los toco... tocando los cojones muy bien le apretó los huevos qué lindo, ¿verdad? además de un productor y... pero con un martillo con un martillo que le quede violeta ay, Dios mío ay, ay, como mi no, Luisita me puse mal me hizo daño ay, me hizo daño es muy sexy como miro ¿no? Luisita es lo malo es muy sexy en cabify en el... no, no en el auto que te levantan en el Uber en el cabify en lo que sea que te tomes en el Lyft ¿vos viste cómo la toca? sutilmente hermoso section en la ruta no sé si es como la pre... una buena previa en el... ¿en el qué? qué esclavo corren no, esto es el backstage o sea, tuvieron... ¿entendés? no cortaron nunca siguieron la escena salieron corriendo ¿entendés? no cortaron nunca la escena te está mostrando el backstage de ellas corriendo hacia la habitación es excepcional donde vos viste anteriormente que te mostramos cómo se besaban en la ventana te estamos mostrando el backstage de ese momento yo tampoco contra la ventana sin ningún problema no tuvo ningún problema me encantó la secuencia que no frenaron empezaron y lo terminaron hasta... a ver, sigamos ¿ves? ay Dios mío ahí está la ventana que viste Dios mío Dios mío ahí está la ventana que vimos se le ve el micrófono ¿podemos hablar un segundo de que no tenía planeado sacarle la remera? no tenía planeado no podemos hablar de que acaba de pasar una situación donde no tenía planeado sacarle la remera se le ve el micrófono vos me entendés se le ve el micrófono y se está cagando de risa porque le sacó la remera sin que estuviera planeado porque si no yo soy como actrices las dos sabemos que ese micrófono está escondido si te van a desnudar ok eso fue estuviste muy bien cortamos cortamos lo que se tío pero no habíamos hablado de quitarle la ropa vamos a hacer otra vamos a hacer otra muy buena pero vamos a hacer una última que ganas de que termine esta que linda ¿por qué lloraron? lloré lloré mucho bueno, lloramos las dos ¿por qué lloraron? no, esto es el primer capítulo de la temporada 2 ¿por qué lloraron? eso es lo que no entiendo escríbanos en los comentarios por qué lloraron las remeliers o no porque les van a spoilear al resto así que no vamos a ver cómo sigue vamos a ver cómo sigue me parece que se viene algo fuerte de golpe está tan angelical que para mí en cualquier momento nos van a dar un cachetazo de placer es el cachetazo de placer eso es lo que es Luis Melia Luis Melia es un cachetazo como dice mi amor mi amor yo quiero en la temporada 3 estar en Luis Melia y ser actriz con esas vamos si por favor una campaña para que valen y Sofi hagan un capítulo como actrices como actrices argentinas en Luis Melia en Luis Melia me encantó por favor vamos porque las dos queríamos emocionarlo poner de nuestra parte ¿y cómo lo hicimos? hablando hablando ese hablando mi amor ¿estás preparada? si sabremos lo que es ese hablando si sabremos lo que es ese hablando espera vamos me fue del corpiño en contraluz sacándote los salvajes y los rulos al viento me voy acabo de ver acabo de ver pecho 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 no digas la palabra pezón pezón wow ¿y dónde acabo de analizar? ¿qué? a ver había mucha tensión acumulada muy fuerte se te fue la tensión eso seguro lo vimos todas muy bueno muy buena la tensión acumulada bien sacada si eso es tensión acumulada hoy quiero vivir tensionada bien bien sacada y la tensión es muy mala todo el mundo lo sabe ¿con quién hablas? con nadie ay dios bueno qué fuerte maravilloso les dejamos acá abajo en el video para que se vayan a suscribir a A3 Player para ver todo lo y media pero tienen que poner la tarjeta de crédito y tienen que poner el dinero para que esto pueda seguir y hacer 800 los 1500 capítulos que tendría que tener porque de verdad lo merecen son total dos actrices maravillosas unos personajes que bien contada bien escrita bien actuada bien dirigida todo así que la verdad hay que apoyar hay que apoyar este tipo de proyectos que también a veces no llegan a la televisión por este tema realmente que hay con visibilizar parejas LGBT así que buen trabajo a las Louis Mellions por hacer que continúe porque fue gracias a ustedes la movida general de todo así que una maravilla la semana que viene el miércoles tenemos entrevista con Karol La Vuelta y después de este video no sé todo lo que le quiero preguntar dejo tarjetita acá para que puedan ir y prender la campanita para el aviso cuando sea la entrevista por favor comentenlo denle like sepan que es la única manera de que nuestro video se vea a más y más y más personas es la manera de ayudarnos si no estás suscripto suscríbete si te querés hacer miembra hacete miembra y hace todo lo que tenés que hacer para que nuestro canal pueda seguir mi amor no me dejaste hablar y lo más importante no me dejaste